La Navidad proviene de la antigua costumbre babilónica. En aquel entonces existía una mujer llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamus, que fue concebido por la unión de su propio hijo amante Nirob, la cual ella aseguraba que aquel hijo Tamus era la encarnación del dios Sol. Y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del Sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló en un tronco muerto. Y aquel árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nirob había revivido en la persona de Tamus. En aquella época se celebraba el 25 de diciembre como el festival del invierno, en conmemoración al alumbramiento de Tamus, el dios Sol encarnado. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol, Tamus, en la que actualmente se conoce como el árbol de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!